Conocen un buen concepto de lo que es arbitraje, están dando todos los elementos que nosotros le pedimos para el arbitraje. Lo definimos al arbitraje diciendo que es un acuerdo formal, celebrado por escrito entre dos estados o más, mediante el cual previo un procedimiento contencioso, el árbitro, que es la tercera persona, dicta un laudo que es obligatorio para los estados. De ese concepto que es bien acabado y que es muy fácil para que ustedes lo memoricen, surgen los elementos. Hemos dicho primero que es a través de un tratado. La formalización siempre del arbitraje es a través de un tratado. Segundo, la intervención de una tercera persona llamada árbitro, que previo el procedimiento que va a ser contencioso, que ya vamos a ver por qué es, dicta ese laudo, no es cierto jurídicamente, es el técnico, mejor dicho, es un nombre técnico el laudo, dicta, va a dictar una sentencia y que va a ser obligatoria para las partes. Acá la filmina, ustedes tenemos y dicen, es el acuerdo formal, celebrado por dos o más tratados, interviene un tercer estado, una tercera persona. ¿Quién es el árbitro? Dice que tiene que ser un jurista especializado y lógicamente va a ser elegido por los estados. Tiene que tener el, cómo va a ser el presidente, no es cierto, totalmente neutral. Se realiza previamente un procedimiento contencioso. Ahora, acá sigue diciendo, la filmina tiene dos etapas, escrita y oral. ¿Cuáles son las etapas escritas que tiene el laudo? Por ejemplo, son los memoriales, que puede ser de la demanda, el memorial de contestación de demanda, los alegatos, algunas cuestiones referidas a la prueba y termina con ese laudo que lógicamente va a ser obligatorio. No es tan estricto como es la corte internacional. ¿Por qué? Porque el mismo árbitro, conversando con las partes, puede dictar el procedimiento. Por ejemplo, de cuántos días pueden ser los memoriales, tanto de demanda como contestación de demanda, en qué tiempo va a ser la apertura a prueba y los alegatos. Si nada las partes han opinado y dejan librado al árbitro que él redacte todo este tipo de cosas, generalmente se sigue lo que establece el Tribunal Permanente de Arbitraje, que tiene una serie, ¿no es cierto?, de pautas, de procedimientos que los abogados internacionalistas o los agentes internacionalistas, que así se los llaman los que intervienen en estos juicios, echan mano a esas famosas reglas conocidas con el nombre de un citraje. ¿En qué momento lo utilizan? Se lo utiliza tanto al arbitraje, más que para cuestiones políticos jurídicos, como fue el caso Argentina que lo utilizó, se lo utiliza hoy en día, en el siglo XXI, para cuestiones de carácter económico. O sea que lo político y jurídico, que es difícil separar estas dos cosas, se resuelven por otras vías. En cambio, las cuestiones comerciales van a ser establecidas a través del arbitraje. Bueno, acá también dicen los autores que cuando el árbitro no tiene, como en el árbitro interno, en el árbitro interno tenemos en materia del procedimiento, por ejemplo, acá de la provincia de Tucumán, puede ser el árbitro, o el arbitraje que se funda en el derecho exclusivo, o el compromiso arbitral que va a estar dado por los amigables componedores. Así lo trae nuestro código procesal. Esto que se llama equidad es cuando le deja a ese conjunto, que llamamos nosotros amigables componedores, para que falle conforme a la equidad. Que ya les dije al comienzo, que la equidad también es una de las fuentes que tiene el derecho, si bien no está en esa enumeración del artículo 38, pero las partes dicen que también puede fallar conforme exaeco el bono. Entonces, ahí aparece lo que se llamamos la equidad. Ahora, la cosa juzgada va a ser lógicamente para el caso concreto que le llevan las partes. Y vamos a ver cómo, en qué termina todo este procedimiento, en donde se dicta un fallo conocido con el nombre del laudo arbitral. ¿Qué características tiene el laudo? Que es obligatorio, inapelable y que hace cosa juzgada. ¿Por qué es obligatorio? Porque las partes previas a recurrir el arbitraje han firmado un acuerdo, pues ya lo vamos a ver, sí, que puede estar en un tratado o en una clausulita compromisoria, que van a resolver el caso a través del arbitraje. Por eso es obligatorio. Es inapelable, porque no tenemos otro tribunal en donde recurrir y hace cosa juzgada, porque en definitiva va a tener el mismo valor que tiene la sentencia en la Corte Internacional de Justicia. Veamos ahora cuál es el procedimiento. ¿De dónde sale la competencia? La competencia le sale de las partes mismas, porque eligen ellos, eso significa, eligen cuál va a ser el árbitro o el tribunal arbitral. La composición puede ser unipersonal o colegiado. Por ejemplo, en el caso de la forma como terminó en el año 1902, el arbitraje argentino-chileno por la cordillera de los Santes, estuvo a cargo de la reina Isabel de Gran Bretaña. En cambio, fue colegiado el arbitraje, en estos últimos arbitrajes, por Laguna del Desierto, o Lago del Desierto, como se las conoce, en donde por primera vez dieron razón a la Argentina, que estuvo formada por ocho juristas latinoamericanos, es decir, que conocen el pensamiento, el derecho aplicable y la forma de ser americana, donde le dieron la razón a la República Argentina. ¿Qué normas aplican? Las normas generales del derecho internacional público y las que el árbitro considere prudente y aconsejable o que determine de acuerdo a su leal saber y entender. ¿Qué recursos pueden plantearse? Se puede plantear recursos de aclaratoria por algún error material incurrido, por ejemplo, de decir, estamos en el 2020 y hemos puesto 2021, o por algunos errores que se pueden subsanar, hay errores materiales que incluimos los abogados que los podemos subsanar a través de recursos de aclaratoria. Y un recurso de hecho nuevo, porque ¿qué es el hecho nuevo? que si el árbitro hubieran conocido las partes, hubieran conocido con anterioridad al litigio, no hubieran llevado, no es cierto, a ese juicio. Y se puede pedir también la nulidad de un laudo arbitral cuando se violen cuestiones de hecho que las partes no han querido, no es cierto, o el árbitro interpretó de otra manera. Por ejemplo, Argentina le planteó en el año 1976 la nulidad del laudo arbitral de la reina de Gran Bretaña en el caso del canal de Vigl, porque había fallado extrapetito. No estaban en discusiones las tres islas, Picton, Lexton y Nueva, y sin embargo la reina de Gran Bretaña otorgó la soberanía a Chile, razón por la cual la Argentina planteó ante la Corte Internacional esto que se llama la nulidad del laudo arbitral. Pero bueno, son muy pocas las cosas en donde hay estos planteamientos del laudo. Nunca me los plantearon a mí ni a la doctora Espasa, así que creemos que estamos fuertes en Derecho Internacional Público. Bueno, veamos ahora lo que es una clasificación de los laudos que ustedes también hemos motivado, no es cierto, de pregunta. También estas son clasificaciones doctrinarias y los autores lo clasifican facultativo y obligatorio. ¿Qué es lo facultativo? Cuando el hecho se ha producido después del nacimiento de la controversia. O sea que está la controversia, está el lío, está el litigio, está el conflicto y recién las partes buscan solucionar a través del arbitraje. Y es obligatorio, ponen como contrapartida, ¿no es cierto? Es porque todavía no se ha producido esa controversia y las partes decidieron que cualquier conflicto que se suscite en el futuro va a ser resuelto a través del arbitraje. Luego está limitado e ilimitado. ¿A qué es lo que llamamos nosotros limitado? Limitado es cuando el Estado deja para sí ciertos principios o ciertos conflictos que no pueden ser resueltos a través del arbitraje. O, no es cierto, ilimitado cuando todas las cuestiones se resuelven a través del arbitraje. Por ejemplo, ¿Argentina qué es lo que tiene? Tiene el famoso, nosotros, ¿qué es lo que aplicamos en materia del, en el ámbito exterior, la cláusula de Alcorta? Que dice Alcorta, arbitraje general y obligatorio para todos los casos, menos para aquellas cuestiones que afecten el orden jurídico de un país. Esto ha sido duramente criticado, porque dice, a ver, ¿Cuáles son las cuestiones que afectan las cuestiones jurídicas? Son todas, todas las cuestiones que afecten, tanto política como jurídica, están afectando siempre las cuestiones. Entonces, ha dejado muy pocas cosas para que se realice en el arbitraje en vez de encontrar en esta fórmula del arbitraje las cuestiones del tipo jurídico. Y luego tenemos también ocasional, otros autores lo clasifican en ocasional, el limitado, ilimitado o el ocasional. Ocasional, como su propio nombre lo indica, es aquel cuando producido el conflicto, las partes van y buscan de ocasión, buscan el arbitraje para solucionar el conflicto. Ahora veamos qué es la cláusula compromisoria. La cláusula, el tratado, ¿dónde puede estar contenido? En un tratado general, pura y exclusivamente de arbitraje, que generalmente se da esa forma de solución y se establece todo el procedimiento que los árbitros o los jueces pueden llegar, no es cierto hacer. O puede estar en una cláusula compromisoria. Cuando se está tratando un tratado de cualquier índole, político, económico, jurídico, etc., y se inserta dentro de ese tratado una clausulita diciendo que en el caso de realizarse un conflicto, las partes elegirán al arbitraje como una forma de solucionar el mismo. ¿Y qué es el compromiso arbitral que también le preguntamos? Es un acuerdo internacional que sucede con posterioridad a la controversia. Por ejemplo, podemos firmar un compromiso arbitral en un conflicto que pudiera llegar a tener el día de mañana entre Argentina y Chile. O sea, que no está con anterioridad, sino con posterioridad al conflicto, se firma ese compromiso arbitral. Vuelvo a decir, ¿de dónde se sacan estos agentes para que integren, ya sea en forma unipersonal o como cuerpo colegiado, de la corte permanente de arbitraje que ha sido creada con la Primera Guerra Mundial, que de permanente no tiene nada, les dije ya, únicamente está un listado de las personas más hecumbradas en materia del derecho internacional público para que evite este fallo. También lo utilizamos nosotros mucho a los arbitrajes. Argentina ha utilizado mucho en todas las cuestiones limítrofes el caso de arbitraje y las críticas que le hacemos hoy es que siempre se ha utilizado a derechos, no es cierto que no era el aplicable, el derecho a los ajos, utilizamos sobre todo a la reina de Gran Bretaña para que no falle, o al presidente también de Estados Unidos, en el caso de Ayes, cuando laudó el conflicto entre Argentina y Brasil y que no fue mal, porque no conocen en definitiva cuál es el derecho que se aplica aquí en Latinoamérica. Bueno, vamos a ver ahora, entramos a ver ahora la Corte Internacional de Justicia o el arreglo judicial, como les dice acá esta filmina. Ustedes saben que la Corte Internacional de Justicia nació, está inscrita, está dentro de lo que es la Carta de Naciones Unidas. El último capítulo de la Carta de Naciones Unidas le dedica a la Corte Internacional de Justicia muy pocos artículos, de tal manera que cuando hemos querido los abogados, los agentes, buscar algo, nos encontramos con que nada dice, porque la Carta lo único que trae es una enumeración de cuáles son, no es cierto, cuántos miembros integran el tribunal, la forma de elección de los miembros, pero no habla nada del procedimiento que los Estados deberían ajustarse en los mismos, lo cual se dictó luego el Estatuto de la Corte Internacional y con posterioridad a ello, el reglamento de la Corte Internacional. O sea que hay tres instrumentos que ustedes tienen que tener en cuenta como verdaderos abogados, donde encuentren una resolución para el caso que les ha planteado. Primero, la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, la Corte, ya lo han visto también ustedes con María Elena, que está conformado por 15 jueces, han visto de distintas nacionalidades, porque van a ver cómo llegan a la Corte Internacional de Justicia todos los casos que el mundo tiene. No solamente piensen en América, sino piensen también en la India, los chinos, rusos, etcétera. Por eso es la razón que se impone que deben ser juristas de distinta nacionalidad. Van a ver cómo en el caso de la Haya, en el caso de las Pasteras, perdón, cuando empezó el conflicto y las partes de Argentina decidieron recurrir a la Corte, que ya vamos a comentar un poco, no había jueces de ninguna nacionalidad, ni Argentina, ni Uruguaya, lo cual tuvieron que hacer una creación ad hoc. No le eligieron a la doctora Espasa, pero sí lo eligieron para que represente al doctor Raúl Binuesa, que es un gran catedrático, una persona conocedora e internacional público, para que integrara como juez ad hoc en la Corte. Y también lo mismo le pasó, no es cierto, a los uruguayos, que tuvieron que apelar a un representante, un gran internacionalista, para integrar la Corte. ¿Qué eso está bueno? Está bueno que no dice en ningún lado, sino dice en el reglamento de la Corte, lo encontramos, en donde manifiesta que en el caso de que no haya un abogado, un agente de la nacionalidad del Estado sometido al conflicto, deben, no es cierto, la Corte, los integrantes permanentes de la Corte, elegir uno, un juez ad hoc, para seguir por lo menos con todas estas cuestiones. Bueno, es un procedimiento, lógicamente, que las partes llevan, van a la Corte, no es cierto, está integrado estos jueces, estos 15 jueces son totalmente independientes. ¿Qué otra cosa más? Podemos ver cómo hay un procedimiento establecido de antemano, a diferencia del arbitraje, que no hay un procedimiento, ya les he dicho que pueden, pueden los árbitros recurrir a las reglas generales del UNCITRAL cuando no tienen, acá tienen un procedimiento establecido por la Corte. Acá lo último, termina diciendo, hay una jurisdicción internacional voluntaria. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes cómo, a pesar de que el Estado ha firmado y ha ratificado la Carta de Naciones Unidas, ha ratificado el Estatuto y el Reglamento, etcétera, cada vez que se plantea un conflicto, las partes tienen que, en forma expresa, expedirse si se acepta la competencia de la Corte. Acá se han preguntado, por ejemplo, si contestar una demanda o contestar una cautelar, que es anterior a la demanda, puede ser considerado como una aceptación tácita de la Corte. Muchos piensan, yo creo como abogada, que sí, que si la parte, no es cierto, se opone a una cautelar o a las medidas provisionales que puede dictar la Corte, está aceptando la competencia de la Corte. De todas maneras, ¿de dónde va a surgir la competencia de la Corte? Es del Estatuto, en donde, vuelvo a decirle, en el artículo 41, si no me falla la memoria, ahí dice que las partes podrán, deben hacer una manifestación expresa de la competencia de la Corte. En la FEMINA termina diciendo, ¿qué cortes hay? Miren, está la Corte de Justicia y el Corte Internacional de Justicia, que es la creada, la que vamos a hablar nosotros. Corte de Justicia Permanente, que era la que existía con anterioridad a la Corte, que vuelvo a decir, es una oficina que tiene únicamente un listado de personas. Está una Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia es totalmente limitada. Únicamente van conflictos de América Latina y por los derechos humanos. Si viene uno y me dice, ¿puede ir a la Corte una cuestión de carácter económico? No, porque es únicamente por derechos humanos. Está la Corte Penal Internacional ahora, que tiene su asiento en la Haya, que antes no se juzgaba a las personas humanas. Pero bueno, después de ver las atrocidades que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el ex tribunal de Yugoslavia, etc., decidió en un gran avance la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Comisión de Derecho Internacional, hacer crear esta Corte que juzga a la persona humana de todos aquellos delitos que se consideren como de lesa humanidad. Entonces, esas son las Cortes que tenemos. Lógicamente, que tienen ya su sede y son Cortes totalmente permanentes. Bueno, ahí tienen en la filmina, es un órgano permanente y principal de Naciones Unidas, compuesto de 15 jueces de distinta nacionalidad, condiciones para ser elegido, gozar de alta consideración moral, condiciones para el ejercicio de las más altas funciones judiciales de su país y jurisconsultos de reconocida competencia en temas de derecho internacional público. Ejemplo que les acabo de decir, la designación de Raúl Vinuesa en el conflicto de las Pasteras. Las formas de elección, ya la vieron ustedes, que está a cargo del Consejo y de la Asamblea, y si que puede darse un empate, hay una segunda votación hasta que termina siendo elección, ¿no es cierto?, de los miembros de la Corte. ¿De dónde se saca la nómina de los candidatos? Esperemos que alguna vez, Luciana Espasa, Marielena Caballero, Sofía, Marta Tejerizo, vamos a esas Cortes. Personas que conozcan el derecho internacional público, o sea que estudien a ver si alguno llega con gran orgullo a ser uno de nuestros alumnitos un miembro de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuánto duran en su mandato? Nueve años, ya lo vieron todo esto con Marielena, deben tener una dedicación full time, es decir, no pueden ser consejeros de los estados, y en el caso de que un abogado que va a integrar la Corte haya sido consejero de alguno de los estados sometidos en ese momento a la jurisdicción de la Corte, debe apartarse, porque también el estatuto tiene recusaciones y excusaciones muy similar a lo que es el derecho interno. ¿Dónde está su sede? En la Haya, en Holanda, lógicamente, que ya les acabo de decir, conjuntamente con la Corte Penal. ¿Cómo es el funcionamiento de la Corte? Funciona en sesiones plenarias, en donde se convoca a todos los integrantes que conformen. ¿Cuándo se hace eso? Cuando se está por hacer lectura de los fallos. Pero, en el interín, a ver, piensen ustedes en el caso de la Pastera, que duró dos años. No todos los 15 jueces trabajan en el mismo caso. Se forman, como la Corte Interna acá, uno va a tener, no es cierto, mayor versatilidad para temas económicos, otros políticos, otros jurídicos. La cuestión es que en determinada sala se conforman, depende de cuál es el objeto del caso. Sí van a terminar todo dando lectura de los fallos. Y van a ver cómo los fallos, a ver, sale victorioso, ganador, como dirían ustedes, el que tiene mayores votaciones. En el caso de la Pastera, van a ver que ha tenido una votación en contra, que fue únicamente 13 a favor, y una en contra y una abstención, que fue el caso de en contra, fue nuestro representante legal que votó en contra. Bueno, después dice la Filminas, jueces ad hoc, casos particulares, les acabo de decir el caso nuestro de la, ahora, ¿cuál es la competencia? Que es otra pregunta, porque a ustedes les gusta, ¿qué pregunta nos van a hacer? ¿Qué tipo de competencia tiene la Corte Internacional? Tiene dos competencias, facultativa y la competencia que la conocemos nosotros como consultiva o el Avis consultar. La competencia facultativa es aquella que únicamente pueden recurrir los estados a, en busca, no es cierto, de su derecho. Ejemplo, Argentina y Uruguay por las Pasteras. Si uno viene y me pregunta, ¿puede el Fondo Monetario Internacional ir en una competencia facultativa? No, porque no es Estado. Ahora, ¿qué pueden hacer ciertos órganos de Naciones Unidas, como la Asamblea, el Consejo y aún el Fondo Monetario Internacional? Van en un Avis consultati, que es la competencia facultativa, que está determinada. Consultiva. Consultiva, perdón. Que está determinada por el artículo 65 y 68 de la Carta de Naciones Unidas. ¿En dónde puede ir? ¿Los estados pueden ir a una competencia consultiva? No. Que quede en claro lo que les acabo de decir. Los estados van únicamente en la competencia contenciosa y se llama así competencia contenciosa porque se hace un procedimiento que es contencioso. Vamos a ver con memoria, no es cierto, contramemorias, dúplicas y réplicas, que está todo articulado a través del estatuto y el reglamento, el procedimiento que la Corte va a seguir. Bueno, acá esta vez lo tienen en la filmina, ya la competencia contenciosa, los estados se someten voluntariamente, hay una manifestación expresa y al último le pongo, le hemos puesto el caso de Malvinas. En varias oportunidades, sobre todo en el año 1954, Inglaterra quiso recurrir a una competencia contenciosa a la Corte Internacional de Justicia y Argentina no aceptó. No aceptó porque en ese momento tenía muchos juristas que eran muy cercanos a la reina y que por algún motivo nosotros presumíamos que no iba a tener esto que llamamos nosotros la verdadera lealtad para dictar o neutralidad para dictar los fallos. En otro momento de la historia, la Argentina quiso ir y se opuso a Inglaterra. En conclusión de eso, de este comentario que les hago, nunca pudimos recurrir a la Corte porque ya hemos dicho de que debe ser aceptada en forma expresa por los estados de querer asumir las competencias de la Corte. ¿Qué elementos dice acá el programa? Las partes están representadas por sus abogados, que son los consejeros, y puede la Corte dictar medidas provisorias o prohibicionales que ya vamos a ver en el casito cuando lo tengamos para analizar el caso de las pasteras. Bueno, fase del procedimiento. El procedimiento tiene dos fases, una escrita y otra oral. La escrita van a ser demandas que se llaman memoria, la contestación de demandas que es la contramemoria, algunos ofrecimientos de pruebas, que las pruebas pueden ser orales y escritas, los alegatos y por último tenemos la sentencia judicial. Ven cómo la estructura que sigue la Corte es muy internacional porque se la sigue aún en el ámbito del derecho interno. Nosotros decimos, no decimos memoria y contramemoria, pero sí decimos demanda, contestación de demanda, pero tiene en general la misma estructura que tiene la Corte Internacional. Luego hay lo que se llama dúplicas y réplicas. Las dúplicas son aquellas contestaciones que va a hacer el Estado que ha puesto una memoria, una demanda. Necesita, no es cierto, hacer algunas aclaraciones o pregunta al tribunal. Y las réplicas van a estar a cargo del que ha hecho la contramemoria, del demandante. Como ven ustedes, todo está articulado. Acá sigue diciendo la filmina, las pruebas pueden ser orales, por ejemplo, son los testigos, y la parte escrita es la documental, que puede ser informativa, las periciales, etc. ¿Qué son los alegatos? Y también lo define ahí el reglamento, no el estatuto, el reglamento de la Corte. Los alegatos es una síntesis de las pruebas que las partes han ofrecido, haciendo jugar un poquito las pruebas y con algún caso análogo que la Corte ya ha dictado en otros casos, no es cierto, que se han producido en la comunidad internacional. Es muy provechoso la parte del alegato porque sirve al juez para tener una visión bastante acabada y va a ir corroborando si lo que el consejero o el abogado ha dicho del juicio se encuentra reflejado a través de la documentación que las partes hemos ofrecido. Las audiencias son orales y el juez hace conocer lo que nosotros llamamos providencias o proveídos en el ámbito interno a través de ordenanzas. Por eso cuando vean ustedes en el falso de las pasteras van a ver cómo dice la ordenanza 132, el juez rechazó tal cosa. Son las providencias de mero trámite que aparecen ahí en el instrumento. ¿Cuáles son los incidentes? También están planteados los incidentes. Los incidentes es un pequeño juicio que se arma dentro del esquema del juicio principal y que va a tener por objeto suspender quizás la causa principal hasta que el incidente pueda ser tratado. Es algunas veces con un pedido de cierta y determinada documentación que se encuentra fuera, no es cierto de lugar, o si estamos tratando las cuestiones del derecho del mar, la presencia de algún especialista biólogo que digan el nacimiento o cómo se desarrolla, por ejemplo, algún crustáceo cuando estamos hablando de las pesquerías. Y estas medidas provisionales pueden ser también reconvenciones, que es una reconvención que también está establecida. Es cuando el demandado reconviene por algo. Es lo que algunas veces nosotros llamamos el contra, hace una contrademanda, que puede ser dentro del mismo, del mismo juicio principal en donde yo voy a reconvenir. Como ser, por ejemplo, estoy demandando por 40 millones de pesos, pero yo voy a reconvenir porque me debe o por el daño que ha causado la suma de 20 mil pesos. Esos son lo que llamamos reconvenciones. La deliberación que la Corte tiene, delibera puertas cerradas, se retiran los 15 miembros que van a integrar el tribunal, y en la sentencia cada uno debe hacer constar si el preopinante, el vocal preopinante o el juez preopinante, que es el que dicta el fallo principal, están o no están de acuerdo. Si están en desacuerdo con lo que dice el preopinante, debe constar por escrito las disidencias para que pueda tener valor. Caso contrario, dice el estatuto y el reglamento, el agente o consejero de la parte afectada podrá hacer un planteamiento de nulidad. Y por último está la lectura de la sentencia. La lectura de la sentencia es en una sentencia pública, lógicamente, tienen que asistir en su obligación, que asistan las partes representadas por sus agentes y por sus consejeros, en donde va a ser todo debidamente grabada e instrumentada. No se lee lo mismo que en el derecho interno todo lo que es la sentencia, los autos, los vistos, los considerando, que son las tres partes que consta una sentencia, sino únicamente la resolutiva, lo que se resuelve. Y después, no es cierto de tantos días, el mismo tribunal dice, los consejeros van a tener a su disposición la sentencia completa de lo establecido por las partes. Bien, vamos ahora, acá en esta otra filmina dice, votación por mayoría de los presentes, en caso de empate, el presidente vota. Por ejemplo, ¿por qué siempre se tiene en estos órganos números impares? Porque los presidentes nunca votan, únicamente lo van a hacer en el caso de que haya, que todos voten, no es cierto, por la misma, entonces, quien va a decidir con su voto, este va a ser el presidente. Los votos disidentes se publican, lo que les acabo de decir. Ahora veamos cómo es el fallo. El fallo debe ser motivado, definitivo, inapelable y obligatorio. Bueno, es muy parecido a los comentarios que les he hecho con respecto del alegato. ¿Qué quiere decir motivado? Que no puede decir, a ver, Argentina violó el estatuto del río Uruguay. Tiene que dar los motivos por el que el vocal este preopinante ha establecido de que Argentina violó, no es cierto, tan fallo. Es definitivo porque no hay otra instancia más inapelable. Bueno, de hecho, porque es un, es el alto, el alto tribunal que tenemos nosotros, y es obligatorio, porque las partes se han comprometido, a través esto de lo que llamamos nosotros, un compromiso, de ir a la corte internacional, de aceptar el fallo, si o si sea adverso, no es cierto o no, a las pretensiones de cada una de las partes. ¿Qué recursos plantean? Está establecido en el artículo 61 del estatuto de la corte internacional. Le doy gracias a Dios que todavía tengo esta memoria, con los números hay. ¿En dónde puede ser? De interpretación, que es el recurso de aclaratoria. Para aclarar algunos puntitos dudosos, pues ya les he dicho, generalmente es nombre, si me hubieran puesto tejedami y soy tejedizo, si me han puesto, es pasa con Z y es con S la doctora, entonces es para aclarar esos puntitos dudosos, que generalmente pueden ser números, nombres, etc. Y también hay otros recursos que es por hecho nuevo, pero tiene sus cositas. Tiene que ser para el planteamiento de este recurso de hecho nuevo, seis meses desde que se conoció el hecho y que no hayan pasado diez años desde que se dictó la sentencia. Porque si no, el otro consejero, si pone, no es cierto, al once o al año, le podría plantear la prescripción, porque se encuentra con el instituto de la prescripción. Esto también lo pueden sacar del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y siempre se preguntan ustedes, ¿y qué pasa si el Estado no cumple con una sentencia establecida por la Corte? Bueno, hay un mecanismo establecido por el artículo 94 que dice que va a pasar a conocimiento del Consejo de Seguridad, que ya lo vieron con María Elena, que es el órgano político y jurídico más importante, diría que tiene la Carta de Naciones Unidas. No nos va a detener al Estado porque piensa que no hay para ponerlo, pero si se lee todos los años en la Asamblea General, que se reúne el tercer martes de septiembre de cada año, se hace la Asamblea General donde recurren todos los presidentes. Y ahí se ven las obligaciones y qué Estado ha cumplido con las sentencias establecidas por la Corte. ¿Y para qué sirve? Bueno, un Estado que no es serio, no entra lógicamente, ni grandes empresas, le afecta mucho la economía, entonces tratan los Estados de cumplir estas sentencias de la Corte por ese temor público, digamos, de la lectura que se puede dar en un momento determinado. Y que, bueno, estamos en la era de la globalización, ustedes saben que las empresas se comunican, es un Estado confiable, no es confiable, no cumplen, no es cierto, sus obligaciones. Vean ahora, el gran movimiento que tenemos nuevamente acá en Argentina, para no caer en otro, en el tercer default, en menos de este año, en donde nuestro presidente está enloquecido juntamente con el ministro de Economía.